Un mundo en equilibrio lo construimos juntos, por eso mientras Sergio crea accesorios con plástico PET, nosotros desde hace unos años reincorporamos hasta el 75% de plástico reciclado en la sobrecopa de Bonjurt. Sabemos que no es suficiente y hoy nos falta mucho por recorrer, porque un mundo en equilibrio es un mundo delicioso.